Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social democracia ni justicia, el poder es mi voz. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad, el lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país. Yo soy Liliot Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición. Les recuerdo, ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados. Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones. Tras permanecer entubado este fin de semana, Radio Darío pudo confirmar la muerte del monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo emérito de la diócesis de León, a sus 77 años. Veamos el reporte. Una fuente de la Iglesia Católica dijo a Radio Darío que la muerte del religioso ocurrió a las 12.30 en la madrugada de este martes en el Hospital Fernando Vélez Pais en Managua. Está previsto que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, mediante un comunicado a primera hora, da a conocer el fallecimiento de monseñor Bosco Vivas Robelo, quien permanecía hospitalizado desde el pasado 15 de junio. Ni la diócesis de León ni la CEN se refirieron en el transcurso de la semana al diagnóstico de monseñor Bosco Vivas Robelo. Sin embargo, de forma extraoficial, se conoció que el obispo presentó complicaciones respiratorias y habría mostrado altas temperaturas, por lo que el vicario de la arquidiócesis de Managua, Carlos Avilés, no descartó la posibilidad de someterlo a una prueba de COVID-19. En los últimos días, todos los reportes que vienen desde Bluefields tienen la palabra fallecido, y es que se reportan al menos cuatro muertos por coronavirus en esta zona de la costa caribe del país. Vemos el siguiente reporte de La Costeñísima, en el que nos brindarán más detalles. Esta semana, en un periodo de 48 horas, los medios locales reportan al menos 12 muertos, y aunque no especifican las causas, fuentes médicas locales consideran que es una cifra alarmante en tiempos de la pandemia del COVID-19, que ya se extiende por la costa caribe de Nicaragua. En las calles de la ciudad de Caribeña, la actividad comercial, incluyendo bares y discotecas, continúa normal, a la par de la venta de pescados y mariscos. Pero en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, se vive otra realidad. Fuentes del centro hospitalario revelaron que, durante mayo y junio, se han atendido en el hospital unos 2,500 casos sospechosos de COVID-19, pobladores que llegan con diversos síntomas o problemas respiratorios, varios buscando un espacio entre las 117 camas del centro. Otra fuente relata cómo la clínica médica profesional, que lleva el mismo nombre del hospital, tuvo que ser evacuada a un local más pequeño, para que los pacientes en condiciones delicadas fueran tratados, en el edificio, donde añadieron unas 35 camas. Joseph Smith, un blufileño de 58 años, se recuperó de COVID-19 en casa. Una doctora del gobierno me dijo que fuera al hospital y me negué. Relata. Me negué porque las personas que entran a ese hospital no salen vivas. Afirma. El problema, sin embargo, es que muchos que lidian con la enfermedad desde casa, también prefieren utilizar medicinas naturales, y los médicos temen que la situación empeore, multiplicando los contagios y muertes, y presionando la limitada capacidad del hospital. Desde casa, la población también se enfrenta a las dificultades de servicios básicos y regulares. A través de una carta dirigida al doctor Carlos Tunerman, el exdiputado José Paleyz anunció su salida de la Alianza Cívica, acusándolos de que están utilizando tácticas dilatorias para eliminar el proceso de unificación de la coalición nacional. Veamos el siguiente reporte. A través de una carta dirigida al doctor Carlos Tunerman, el exdiputado José Paleyz Arana hizo oficial su salida de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El político acusa a esta organización de realizar tácticas dilatorias para estancar el proceso de unidad al no firmar los estatutos de la coalición nacional. Paleyz manifestó a Artículo 66 que la Alianza Cívica insiste en abordar el tema de qué casilla será la asignada para enfrentar al dictador Daniel Ortega en las elecciones del 2021. La oposición nicaragüense en las últimas horas ha hecho públicas sus diferencias en torno al proceso de unidad, pero esto no será impedimento para que este jueves, 25 de junio, se haga oficial la firma de los estatutos de la coalición nacional, donde seis de las siete organizaciones adscritas firmen dicho documento que se viene elaborando desde hace varios meses. En medio de la pandemia del coronavirus y de la fase de contagio comunitario, las actividades sanitaristas no paran en diferentes puntos del país. Veamos el siguiente reporte de Nicaragua Investiga. En las últimas semanas, los casos de COVID-19 han aumentado en los departamentos del país y se han identificado varios focos de contagio. Pese a esto, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, sigue promoviendo desfiles típicos, eventos deportivos y culturales en las cabeceras departamentales. Este domingo, en León, por ejemplo, el Frente Sandinista, conmemoró la liberación de la Ciudad de las Fuerzas Homocistas. El evento fue de convocatoria masiva y la mayoría de los asistentes no usaban mascarillas ni guardaban distancia para evitar contagios. Las autoridades edilicias también celebraron el 496 aniversario de fundación de la ciudad en medio de carnavales, eventos deportivos y otros que aglomeraron gran cantidad de personas. El Observatorio Ciudadano reporta que hasta este 17 de junio hay 5.957 casos sospechosos de coronavirus en todo el país. El principal foco es Managua, con 2.541 casos, seguido de Matagalpa, con 610, Masaya, con 535, León, con 380 y Chinandega, con 261 casos sospechosos. Ya está todo listo para la sesión extraordinaria que se realizará en la OEA este próximo miércoles 24 de junio, luego de que Luis Almagro lo solicitara a través de una carta. Veamos el siguiente reporte. En su próxima sesión, este miércoles 24 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, abordará la situación de Nicaragua en su sesión ordinaria, luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara la solicitud del pasado 16 de junio. Almagro envió una carta haciendo referencia a una nota suya de diciembre de 2018, que hace referencia al artículo 20 de la Carta Democrática y destacando que los esfuerzos desde este órgano deben ser para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas en Nicaragua que permitan elecciones libres, transparentes y con observación internacional. El Ministerio de Salud informó a la población sobre 347 nuevos casos de coronavirus, 10 personas fallecidas y 251 personas recuperadas de COVID-19. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación. Nota de Prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 23 de junio, 10 AM, informe semanal. Durante la semana presente que comprende del 16 al 23 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 251 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.910 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus obesidad hipertensión arterial enfermedades cardíacas síndromes de inmunodeficiencia insuficiencia renal crónica antecedentes de accidentes cerebrovasculares tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 10 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar diabetes mellitus infarto agudo del miocardio crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1.489 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y en la atención de las personas en el nombre de Dios. Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado, así como también visitar todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y acá en YouTube. También les reiteramos tome todas las medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus y que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz